Un orgullo poder estar aquí, un orgullo poder estar en Marruecos, poder recibir este cariño, este amor, es algo único y lo devolveré en el campo, que es donde es mejor ser hacedlo. Y nada, o sea, será un orgullo vestir con la camiseta. Un mensajito para todos los marroquíes en este momento tan importante para tu carrera. Nada, que gracias por el apoyo, por el cariño, soy uno más de vosotros, estoy muy agradecido al pueblo marroquí y daré el máximo para hacer orgulloso a todos vosotros y a esta camiseta tan grande, a sus fans de la selección de Marruecos y a todo Marruecos.